Quemando camiones y todo eso. Y el lomitostico. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la anemia es tomar jugo de berros. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Esto y más, hoy en Informe 11. Hola, muy buenas noches queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Siéntanse bienvenidos, que bueno que nos acompañan como siempre hoy jueves. Bueno, muy buenas noches señoras y señores. Bienvenidos a su programa, bienvenidos a su casa. Es un placer saludarles. Chalín, Rafita, un momento por favor, que estamos presentando el programa. Compañeros, disculpen, pero tenemos que... Bueno, ya, bueno, entonces vamos de ahora sí, ¿verdad? Con el que ejercicio, ¿verdad? Sí, como decíamos, vamos a iniciar el programa esta noche con toda la ilusión de llevarles un espacio bien entretenido. Vamos a iniciar con quejese. Vamos a escuchar lo que la gente tiene que decir allá en el centro, en el corazón de la capital. Vamos a escucharlos. Entonces, tuvieron mucho que decir, tenían mucho ahí guardadito. Y más adelante les vamos a contar por qué están aquí esos ablantines que no paran de hablar. No paran de hablar. ¿Será que se están quejando? ¿Qué será lo que van a hablar? Hola, mi nombre es Yui, yo me quejo de mi cuñada porque es una necia y no me deja dormir a veces. Gracias. ¿Usted me avisa? ¿Usted lo sostiene solito? Yo me quejo porque ahora yo ando trabajando en Uber Eats y ando en bicicleta y ahora no respetan. Los buses se le tiran encima a uno y los taxis y todo el mundo. Entonces, que respeten más y también que respeten también las ciclovías, por favor. Me quejo que donde vayamos a tocar con los Vargas Brothers es un llenazo. Les aprecio mucho a la gente que los vayan a ver, a tocar y estamos en contacto con todo el mundo. Oye, los amo a todos. El grupo los ama a todos. La gente que los vaya a oír tocar. Gracias. Pura vida. Los niños tienen derecho a ver buenas fábulas, buenas series. Solo varas mexicanas. Ya estamos ostinados los ticos de ver la misma vara, de ver la delincuencia como está. Buenas, me quejo de los buses de Atillo que son muy lerdos y dan un mal servicio. Gracias. Buenas. Me quejo de todas las ventajas de lotería y chances en todo el país. Porque ahora, como están acumulados, venden los números demasiado caros. Hay veces hay números que yo he visto de chances que cuestan 500 colones y los han vendido en 1.500 colones cada número. Eso es una ingratitud. No consideran a la persona que les da de comer. Mi nombre es Alombrines Aguilera y me quiero quejar con la Federación de Fútbol. Porque cómo es posible que estén buscando técnico cuando tienen a Jorge Luis Pinto ahí dispuesto. Hasta bien no darles clases a la gente de Linafa. Mi nombre es José Luis Herrera. Quiero quejarme de mis dos hijos, Luis y Andrés, que solo tomar alcohol y no nos deja vivir en paz. Yo quiero una vida tranquila y saludable y ellos me mortifican en ese sentido. Si ellos me están oyendo, por favor, háganlo por su mamá y por mí y no tomen más de esas cochinadas. Yo me quejo de que no haya gente que viva en el centro de San José. Necesitamos edificios en el centro de San José donde la gente pueda vivir y que esta ciudad tenga vida de noche. Buenas, soy Brian Ruiz y me quejo que este gobierno está mal. A los vendedores ambulantes los arrestan por vender y a los otros los dejan libres en tres minutos solo porque robaron algo. Esto es injusto. Para salir ahí VIP, me agarro. ¿Usted manda, varón? Ya. Buenas, yo me quejo de todos las personas que una vez dijeron yo voy a dar mi voto a Luis Guillén. Ah, perdón. Suave, suave, suave. ¿Usted me dice cuando empiezo? Buenas, yo me quejo de todos aquellos que una vez dijeron... Suave, 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 otra vez, otra vez. La última, esta es la rematada. Buenas, yo me quejo de todas aquellas personas que una vez dijeron vamos a darle el voto a Carlos Alvarado y ahora están quejándose por lo que el presidente Carlos Alvarado está haciendo. Consideradamente todos somos unos hipócritas porque decimos Carlos Alvarado presidente, Carlos Alvarado presidente, ahora que es presidente todo el mundo está en una sola maricadera. Gracias. Yo me quejo de la indiferencia de las personas hacia los adultos mayores. ¿Cómo es posible que gente joven no le dé campo al adulto mayor? Un consejo le doy a los adultos mayores que se pongan al lado y quiten la gente que les está ocupando el asiento. Ya casi regresamos con la excursión hoy desde el Bosque de los Tirraces, aquí en la finca Miravalles, en la Pasora Turrialba. ¿Verdad que sí, Nelson? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamacita! Bueno, ya vieron ustedes que tenemos un programa variadito esta noche, un poquito de todo. Vamos como siempre al terruño, allá donde se tejen las historias y hoy se las traemos de primera mano para compartirlas con ustedes. Y si vieron el programa desde que inició, se habrán dado cuenta que tenemos invitados especiales con quienes vamos a compartir y les vamos a traer a ustedes a la vez mucha información, si no que Luzania me desvienta. Bueno, yo los escuché cuchichando desde el principio, estaban hablando y hablando y hablando, Rafita y Charlin, así que bueno, ya yo quiero preguntarles, bueno, primero que nada, bienvenidos, que gusto que nos acompañe. Buenas noches, buenas noches. Ah, bueno, pero eso de que no nos dejaron comenzar el programa, yo no entiendo por qué, que tanto estaban hablando ustedes. Estábamos muy emocionados conversando porque, si Dios lo permite, este próximo lunes va a iniciar Los Giros de la Fama, que es un programa donde nos vamos a divertir montones, vamos a estar hablando del espectáculo y de todos los giros de los famosos, entonces ahí, obviamente, estábamos ahí cuchicheando un poquitito. Ahí, ¿se notó? Tenemos una sección, tenemos una sección ahí, sorpresa, especial. Ajá. Creo que eso es lo que estábamos comentando, Luzi, pero todavía no se puede decir. ¡Nada! Es secreto, sí, todavía no. Bueno, adelantemos un poquitito, Charlin. A ver, les vamos a apuntar que ustedes pueden participar de esa sección. ¿Cómo? Bueno, más adelante, porque es muy importante para nosotros que ustedes estén súper anuentes a compartir con nosotros y a dar también su opinión. Me gusta eso, o sea, nosotros vamos a poder compartir. Por supuesto, es un programa 100% interactivo de las personas. Bueno, pero ya ahora sí, entonces, ya que les gusta estar cuchicheando, suelten toda la sopa, como decimos popularmente. Entonces, inicia el próximo lunes. Exactamente. ¿A qué hora y qué podemos esperar? Ok, 10 de la mañana. Y pueden esperar... Sin poses, perdón. Exacto, no, dale, dale. Sin poses, súper divertido, relajado. Bueno. Diversión, emoción, entretenimiento. Nos vamos a divertir montones y yo creo que lo más importante es la gente que está en la casa que va a compartir con nosotros de ese ratito en la mañana. Esa señora que está limpiando y haciendo... No, 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 que deje todo y que se siente y que disfrute con nosotros. Que se entere de todo de principio a fin de primerísima mano. Ahí me entero de todo y me entero de todo, lo que sucede fuera del país o también dentro. En todos lados. Internacional y nacional. Oiga, profe, hagámosle números. Y esto, Rafa, tienen ustedes un trabajo bastante grande por delante porque el espectáculo parece mentira, pero genera muchísima noticia. Todos los días hay algo nuevo en esto. Todos los días hay algo nuevo y yo creo que eso es uno de los retos, ¿verdad? Que más nos emociona, que siempre vamos a estar como al tanto de lo que pasa, tanto internacionalmente como nacionalmente. Claro, y ustedes son personas muy ligadas a este campo. Eh, más o menos. Ahí nosotros nos vamos a divertir. Sí, sí, sí. No, la idea. Charlin es la celebridad. No lo invitan muchísimo. Charlin es la celebridad. No le hagan caso a Rafa, siempre se burla de mí. No, 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 mentira. No, no, pero yo la escuché ahí hablando desde que estábamos en maquillaje y nos, no, 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 no sé. Qué callados, ¿no? Qué chiquitos estos. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes, chicos. ¿Qué les parece si nos vamos de excursión? Ay, nos invitan. Vámonos a excursión. Vamos, vamos. Por supuesto, vean, es que nuestro compañero William Bonilla siempre encuentra lugares únicos, diferentes para ir a pasear y en esta oportunidad no fue la excepción. Se encontró un grupo de excursionistas muy apuntados. Ay, qué chévere. Y hay de comer, es que a mí... Hay comida, hay un poquito de todo. Sí, sí, vamos. ¿Y a quién se lleva? Ah, esa sorpresa. Ustedes se guardan cosas, nosotros también, pero aquí se las vamos a mostrar. Ok. Adiós, adiós, nos vamos de excursión. Vean qué linda ermita aquí en Santa Teresa de Capellades. Iniciamos otra excursión más en Informe 11. Contentos, con gente linda, como siempre, recorriendo el país. Me encuentro con Doñana. Doñana, bienvenida a la excursión y cuéntenme, ¿dónde vamos el día de hoy? Ana Álvarez Romero, vive en San Antonio de Santa Cruz de Turrialba. Está casada, tiene dos hijos y dos nietas y hoy es nuestra guía. Vamos al bosque de los tirraces, en Finca Miravalles, en la Pastora de Santa Cruz. Oigan, qué lindo, allá por supuesto en Turrialba y Julio va a hacer hoy, hace de todo. Y vean, hoy va a manejar, Julito, y acompañado de, ¿qué, el sobrino? Julio Aguilar Calvo, vive en Capellades de Alvarado, está casado, trabaja en turismo y hoy es nuestro chofer. De mi sobrino, claro que sí, un placer sote, William, recibirlos acá y compartir las maravillas de nuestra zona con todos ustedes. Bueno, y qué dicha, con estos grandes amigos, comencemos hoy la excursión, por supuesto, ¿dónde más? En Informe 11. ¿Nos vamos a excursión? Vámonos. ¡Que viva la excursión! En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que Tú nos has regalado, donde vamos en esta excursión. Te damos gracias porque nos has permitido levantarnos. Te pedimos, Señor, que Tú nos acompañes, que Tú seas el guía de este muchacho que va manejando, que seas Tú quien lo guíes. Te ponemos en tus santas y benditas manos al camarógrafo, a William y a todos y cada uno de nosotros. La mejor anécdota que nosotros recordamos siempre, William, fue cuando andábamos en un paseo, en una excursión con el colegio de Pacayas, con los compañeros. Estábamos en el puente del Tárcoles y ya arrancamos y jalamos todos y empezamos a buscar, ¿Dónde está José Luis? ¡José Luis! ¡José Luis, suave, suave, suave! ¡Falta José Luis! Y el pobre José Luis tuvimos que devolvernos y ahí estaba el pobre casi llorando que le habíamos dejado botado. Bomba, ayer pasé por tu casa, me tiraste una chancleta, casi me la como pensando que era una chuleta. Nos vamos en la bolseta con William a turistiar, a comer un rico arroz con pollo con la linda gente de San Antonio. ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! De el cielo cayó un pañuelo, le pintaba mis colores y en el centro decía, ¡Wilidle mis amores! Una vieja y un viejo se fueron en el suco, la vieja quedó panzona y el viejo salió culeco. ¡José Luis! 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 Bueno vean que placer, hoy me sorprendieron estas muchachas en la excursión y a la hora de hacer el gallito, ya me tienen este delantal que es el 129 del Grupo Bordado, aquí de la zona de la Pastora de Turrialba, encabezado por Doña Tierra y muchas gracias por este delantalcito tan bonito y también estas lindas blusas con momentos que hemos estado, ¿verdad? En una excursión anterior, bendiciones por estos recuerditos tan lindos, ¿verdad? Y que Dios los repare siempre. Y por supuesto, ¿quieren el gallito en la excursión? ¡Sí! Tienen mucha hambre, mi esposita Carlita se lució esta vez con unas empanaditas, vienen de carne con papa, creo que vienen de frijol y vienen con queso. ¿Las quieren todas? ¡Sí! Bueno, vamos a ver, vamos a repartirle por supuesto estos gallitos, que son una tradición en la excursión. Así que, comencemos por usted. Vamos a ver, hayas de todo ahí. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien, que yo estoy convencida. Como la flor, como la flor, como la flor, con tanto amor, ¿qué dices tú? Sin machismo, mi esposito, me has de perder. ¡Sí! 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 Viviré en el campo, en el campo triste, que suenan bocinas, que las toco yo. Bueno, acá en la granja Mirabayos tenemos un gran tesoro natural, un paraíso natural, que es esta reserva de árboles de Tibá. Son 67 árboles que se conservan hasta el día de hoy, ¿verdad? Para preservar esa reserva, porque de estos árboles en la zona, en ningún otro lugar los encontramos. Me dice usted que pueden haber en el sur de nuestro país. En el sur del país, por ahí por el lado de Pérez Celedón, hay algunos lugares también que los tienen, pero por acá cerca es relativamente la única reserva. Le preguntaba por ese laguito, ¿es natural? El lago de Corazón es un lago artificial, sin embargo a la par tenemos uno que se autosustenta, ese sí es natural. Qué placer es estar aquí desde la finca Mirabayos y vimos todas las bellezas que ofrece con este bosque de los tirraces. Gracias Julio, gracias Doñana y gracias a este ramillete de bellezas que nos ha acompañado el día de hoy en otra excursión más en Informe 11. Agradecerle a todos y muchas bendiciones y como le digo siempre, ¡que viva la excursión! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! Bueno, muchachos, yo espero que ustedes hayan prestado atención a cada detalle de la excursión, si comimos efectivamente. ¿Verdad? Y rico. También. Y se pasa lindísimo, yo vi que se divierten demasiado. Pero también dijeron bombas, por ejemplo. Ajá. También cantaron, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso aquí Fer, nuestro compañero de audio, les hizo el favor de suministrarnos estos micrófonos, ¿verdad? Que suenan todavía con una mejor calidad que estos, para ellos que tienen esa voz y esa cosa que lo quieren demostrar al público. Vea, yo puedo adelantarle que Rafita es una persona versátil y que le entra a todo terreno. Yo puedo asegurarles que por construir una bomba o cantarse una piecita, porque yo creo que por ahí va su discurso, ¿verdad? Sí. Pero como somos amables y caballeros, ¿verdad Rafita? Por supuesto, por supuesto. Pues le vamos a ceder el campo a las damas para que inicien este ejercicio. Inicien, en plural. Por supuesto. Sí. Pero me va a ayudar a mí, entonces vos le ayudas a Charlene. Exacto. Ay, carajo. Yo en vez de ayudarte te puedo perjudicar. No, 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 hacemos un buen dueto aquí, no hay problema, claro que sí. Ay, Dios mío, ¿sí en serio, producción? Una cantadita, no le cae mal a nadie. Vamos a ver. Y producción dice que así, con una autoridad, así. ¿Y cuál canción o qué? Ay, no, no, eres el ferio, Señor de Cristo. A ver si nos ponen la misma cosa. Pero tenemos que apoyarlo con baile. Exacto, exacto. Debo hacerlo todo con amor. Hoy esa noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo de ella va a acabar. Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda la alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizás esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso en realidad es vida o muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Ay, quítame esta soledad. Y nosotros nos hubiéramos pasado. Hace tiempo cuando yo te lo propuse. No estarías hoy sufriendo ni llorando. Por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray, cuando te tuve. Caray, cuando te tuve. Tú me abandonaste por ser pobre. Bueno, nos salieron respondoras. Pero yo diría que... Muchas gracias, Polina. Yo diría que para qué va a cantar Rafa si ya ha cantado. Exacto, ¿verdad? Lucy, muchas gracias por haberme invitado ya después de semejante cantada, ¿verdad? Ah, ya, ¿verdad? Es que cantaron muy bonito, pero me verdad. Aquí no hay votaciones, ¿no? No, aquí por ti no hay votaciones porque, bueno, lo que veo ya ya sé. Qué barbaridad. No pueden votar los camaraderos. No, pero todos dicen que por nosotras. Sí, solo que los camaraderos. Ven. Gracias, gracias, gracias. Es nuestro público. Hemos participado, ¿verdad? Pero lo han escuchado, Rafita. Rafita, si algo tienes afinación. Rafita y el profe. Por supuesto. Rafa tiene mucha afinación. No, no, no. Mucho amor. Afinación no, pero el profe me va a ayudar. Por supuesto. Sí, yo sostengo el micrófono. Tiene gran experiencia con el son del profe también. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Rafita con todos ustedes. A escucharlos. Son 10 segundos, 20 segundos. No se preocupen por eso, Rafita. Música, maestro. Ay, ay, ay. Vamos a ver. A ver. Vamos a apoyarnos en bailar. Música, maestro. Ya está cerrada con tres candados. Y remachada la puerta negra. Pero ayúdenme, profe. Venga, no, la calle va a ser bonito. Sigue. Sigue, siga. Oye, Sabry, ya nos permiten. Ahí tiene la parte bonita. ¡Faile! Y... Siga. Porque todos los padres están celosos. Y tienen miedo que yo te quiera. Ay, carajo. Ay, qué lindo. Para todos los románticos. gracias a dios este no hay votaciones porque esto del canto mientras te lo disfrute y se divierte y haga una sonrisa en el rostro de los demás ya está la labor cumplida con la congoa no se preocupe lo hizo muy bien vamos a continuar con más del programa verdad porque que nos escuchen a nosotros cantar verdad como que no es nuestro fuerte mejor vamos a probar la sopa de de la abuela de pan de la abuela de esa sopa famosa que hacían nuestros abuelos hace un montón de años y es en la cocina de los costarricenses se conoció un plato riquísimo que se llamó siempre la sopa de pan y sigue conservando ese nombre y vamos a visitar a doña y lejana que es la que nos va a ayudar a conocer un poco más en detalle ustedes son buenos para la cocina si bueno entonces vamos a conocer cuál es el secreto de doña y lejana para elaborar esta deliciosísima sopa monica eso es para la sopa de pan sopa de que hoy en día de pan bueno yo había escuchado sopa de pollo sopa de res sopa de arroz de todo pero de pan nunca es que esa es una receta de las abuelas no casi todas las personas la hacen usted me contaba que su tatarabuela la hacía sí y mis abuelas y mi mamá y de ahí aprende usted sí entonces vamos a ver qué es esta bendita sopa de pan doña iliana nació en cartago tiene tres hijos y a los 20 años se fue a vivir a cotobrus y las vueltas de la vida la devolvieron a san jose con cariño recuerda cuando su abuela le cocinaba las famosas sopas de pan doña eliana cuénteme cuáles son los ingredientes de esta sopa de pan leche crema dulce mantequilla cebolla ajo apio consomé y pimienta negra y obviamente el ingrediente principal el pan el pan no vamos a decir de qué panadería porque puede ser de cualquiera hasta la de la esquina de su casa que sabe riquísimo verdad así es las sopas de pan no son muy conocidas en las generaciones de ahora pero era uno de los alimentos favoritos de nuestros abuelos no steven este pan es para la sopa yo me voy a dar con esa cuchara de pano me consiguió este pan ve ya nos quitaron el pan por su culpa doña eliana que le contaba a su mamá o su abuelita de por qué nace en esta sopa de pan este que la gente antes era muy pobre entonces nunca les faltaban digamos las vaquitas en la casa pero también lo combinaban con el pan para darle de comer a tantos chiquillos que tenían si antes la gente ellos mismos hasta preparaban el pan verdad si eso acostumbraba la gente a hacer el pan en las casas ahora es que es más sofisticada porque lleva hasta consomé y pimienta pero en realidad las sopas de pan según cuenta mi mamá las hacían con agua y con pan y con los olores que tenían en las casas digamos le echaban culantro y todas esas ya no existía me imagino que un condimento ah no era pura cocina natural y Gracias por ver el video. Doña Noemi, voy a sentarme aquí con usted porque yo quiero que me cuente a qué sabe esa sopa. Ay, es deliciosa, no sé decirle a qué, porque sabe deliciosa. ¿Cuáles son los recuerdos que pasan por su mente cuando probaste esta sopa? Cuando mi abuelita me sacía esta sopita, pero ella no la hacía así con leche, sino que la hacía con agua. Con agua. Sí. ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a probar? Tenía como 10 años. Y ella en la noche cuando hacía mucho frío, llovía así, me decía, voy a hacerles una sopita de pan. Y entonces ella nos alistaba la sopita. Y está deliciosa. Ay, no, riquísima yo. A mí me gusta mucho. Una combinación de sabores que traen al presente lo mejor de nuestros abuelos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la anemia es tomar jugo de berros. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Ya escucharemos más detalles del jugo de berros cuando venga el momento, pero por ahora yo puedo adivinar que mañana estará mucha gente haciendo la consabida sopa de pan y muchos estarán recordando ya también cuántas veces la tuvieron en la mesa allí servida, cuántas veces se la devoraron igual que yo. Bueno, pero yo quiero que sigamos aquí con el reto a estas dos personas talentosas con ganas de demostrar todos sus dotes artísticos porque, no, 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 crean que se me ha olvidado. Nuestros talentos. Sí, no, no, crean que se me ha olvidado. Muy ocultos. Mucho. Mucho. Ocultísimo. No, ustedes vieron que en la excursión también dijeron las bombas. ¿Qué tal andamos con las bombas acá? Sí, mira, yo creo que yo me hice una de toda la vida y esa es la que siempre digo, sí. ¿Será? De hecho, me acuerdo que una vez gané un concurso con la bomba. ¡Ah! ¡Ay! Está chalín, nos está cantando, nos está arranjando. Pero no crean que era porque era muy buena, ¿verdad? Era simplemente porque yo fui la única que me animé a decirlo. En actitud, eso es lo más importante. Eso. Bueno, así que si la producción me ayuda de una vez, vamos a decir... ¡Bomba! Y la música, ahí está. ¡Uno, vino, vino! ¡Oba! Aquí bailando con la mamita. Dale. El compañero, compañero. ¡Bomba! El bejujo cuando nace, nace hojita por hojita. Así es el amor, palabrita por palabrita. ¡Ajá! ¡Bomba! ¡Tarata, naranata! ¡Jajá! ¡Usted como quiera con esto! ¿Verdad? De una. ¡Ajá! ¡Bomba! Cuando escucho la marimba, me dan ganas de bailar. Hago la del Ruco Viejo, que relencha sin cantar. ¡Uyuyuy! ¡Bajora! ¡Ajá! 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 ¡Un corte haciendo una bomba! ¡Ah! ¡Cómo eso ves! ¡Qué sabrosa está la noche, pero el ansia ya me llama! ¡Me la aguanto hasta el lunes para ver los giros de la fama! ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡La mejor bomba! ¡Qué bueno! ¡Verdad! ¡Qué bueno! ¡No, yo no tengo! ¡No, Lucy! ¡Lucy tiene bomba! ¡No, no! ¡No sé si yo que no tengo! ¡Lucy! 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 ¡Vos también tenés un montón de talentos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La improvisación! ¡Tengo otros talentos! ¡Baila, salsa! ¡Locutora! ¡Lotra representadora! ¡Eso que no sé! ¡Nosotras le bailamos! Bueno, les prometemos que para después del corte ya la tiene construida. ¿Ustedes creen? Sí. Yo creo que no. Se piden internet y ya. Vean, cuando yo era pequeñita, me voy a contar que es una moraleja rápida. Ajá. Cuando yo era pequeñita, yo contaba una bomba que era muy sin sentido y todos en mi casa se reían. Entonces, cuando en mi casa habían invitado, mi mamá me decía, dígala, dígala, dígala. Sí, dígala, dígala. Vean que aquí estamos invitados. Es que no tenía sentido. Yo escuchaba que la gente decía, ay, ya lo pasé por tu casa. Y yo decía algo así como, me tiraste a tu abuelita y me la comí pensando que era un chayote. Así que nos vamos a un corte comercial. Más adelante, regresamos con la segunda parte del QGC. Buenas tardes, yo me quejo de toda esa gente cochina que tira bazones en las calles y después van y le tiran a la municipalidad que por qué las alcantarillas se taquean cuando más bien la municipalidad debería de estirar a ellos. Y con los mitósticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la anemia es tomar jugo de berros. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¿Será cierto? ¡Volvemos! No, si esto es chiquito, no, si, pero siguen volando pico, que bueno, oigan, yo estoy deseando que llegue el lunes, entonces, ¿para qué van a tener que contarnos entonces? En punto a las 10 de la mañana. Ahí vamos a estar presentes. Sí, lo queremos ver. Oigan, ¿y alguien tiene quejas? ¿Quejas? Sí, usted, profe, vamos a comenzar de allá para acá. Bueno, yo siempre tengo algo de que quejarme, lo que pasa es que siempre me lo guardo, pero ahora sí lo voy a decir. Dígalo. ¿Sabe quién? De esa gente irresponsable que crea noticias falsas para publicarlas en las redes sociales y crear violencia entre otros. Me parece que es una irresponsabilidad contra ese tipo de personas, me quejo vehementemente. Muy bien, muy bien. Muy bien fundamentada esa queja. ¿Ustedes, compañeros, algo? Yo me voy a quejar de esas personas. Perdón, Rafita, perdón que lo interrumpa. Acá, tiene que decir su nombre completo. Con actitud, con actitud. Vean a esta cámara, a la uno. Pero me hace el conteo, ¿verdad? Sí, yo le digo, uno, dos, tres, dice su nombre completo. Y siempre dicen, ya. Exacto. Ya, ya, ya. Ya, ya. Sí, ya. Ahora sí. Yo me quejo porque hay personas que comen, comen, comen y comen ese montón de cochinadas y nada, que engordan. Qué dichosas esas personas. Y ya, ay, mi nombre, me faltó. Sí, el nombre, el nombre. Sí, el nombre completo, a la cámara uno, pero completo, Charlene. Siento como que no, no, nada de completo, sino que este es mi momento. Aquí está el viento, aquí está el viento. Ahora sí. ¿Empiezo ya? Sí, ya, el nombre completo. Ok. Mi nombre es Charlene López Bermúdez y yo me quejo del clima de este país, que me he visto de verano y es un invierno de aquellos que nada más lo digo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Lucy, tu queja. Aquí está. Yo me quejo, voy a ponerme por aquí, aquí, en esta cámara. Buenas noches. Mi nombre es Luzania Víquez Alfaro y yo me quiero quejar vehementemente de las personas que no valoran la salud y que no valoran todas las bendiciones. El que ustedes y yo podamos hoy respirar, eso es un milagro. Así que me quejo de la gente que se pasa quejando por todo. Y nos vamos al queje. Ahora sí, hasta a la juela. Hasta a la juela. Buenas tardes. Yo me quejo de toda esa gente cochina que tira basura en las calles y después van y le estrenan a la municipalidad. Que por qué las alcantarillas se taquean cuando más bien la municipalidad debería estrenar a ellos. Buenos días, mi nombre es Roberto Calero Matarita. Yo me quejo desde el hospital de la juela que tengo años de ser pedazos de una operación y nada que me llaman. Muchas gracias. Yo me quejo de lo que están haciendo la gente ahora, quemando camiones y todo eso. También me quejo de no hay trabajo para la gente de los 50 para abajo. Eso es todo. Yo quiero quejarme de una calle que cerraron ahí en el instituto de la juela. Que era una salida de los bomberos muy rápida. Que cogía el lado norte, al oeste y al este. Y ahora la cerraron. Y tienen culpa los de la... Vino un señor diputado de Limón y ofreció esa calle al instituto. Yo quiero quejarme porque es una salida de los bomberos. Yo me llamo Marvin González Cordero. Yo me quejo del roble a la juela que hace más o menos 20 o 25 años me han hecho un facheo a la carretera y ahora lo que es solo remendar huecos y huecos y la calle es la peor calle que tenemos en el pueblo. Me voy a quejar del mob. Que pongan un semáforo en la corte de justicia de a la juela. Porque ahí va a haber unas matazones. Los carros no paran cuando la gente va pasando. Yo me quejo, mi nombre es Manuel Ramírez, aquí de a la juela. Y me quejo de la gente que cree en las falsas noticias y las rega. Yo me quejo del equipo herediano que teniendo una planilla tan buena tengan unos resultados tan malos. Me da vergüenza ser herediano. Buenas tardes. Mi queja es sobre los hombres machistas que quieren que todo lo puedan hacer ellos y que las mujeres no tenemos derechos. Yo creo que sí, tenemos todo el derecho. Esa es mi queja. Buenas tardes. Yo me quejo con las leyes de Costa Rica, con las leyes del gobierno, que qué es lo que pasa con esos ruidos de las motos, los carros y los furgones y ya andan a tubo pelado que son unos escándalos que no se oye lo que uno habla ni nada de eso. Es un escándalo fatal. Buenas tardes. Mi nombre es Margarita Alfaro Arrones de a la juela. Y quiero quejarme con la caja del seguro. Que dan mucho tiempo, una lista de espera, 2027, 2025 para ser atendidos. Y es una injusticia porque hay gente que lo necesita de verdad, que sea de urgencia. Muchas gracias. Bueno, yo me quiero quejar de la huelga que aquí nosotros los estudiantes perdemos clases y nos atrasamos en los exámenes. Bueno, y esa fue mi queja. Buenas, mi nombre es Julieta Aguilar, soy ciudadana de la ciudad de Alajuela. Me quejo de la suciedad del parque central y de la gente que le da comida, maíz, a las palomas que están ensuciando todos los edificios que son patrimonio histórico de Alajuela. Ya. Me quejo de la gente hipócrita, que quieren un mundo mejor y pasan tirando basura a la calle. Mi queja es para decirle a los funcionarios de la presidencia, digamos que las entradas al volcán no es normal así, porque muchos no saben internet y hay otros que sí saben, pero la persona mayor no sabe cómo usar el internet para sacar una cita para entrar al volcán. ¡Ah! Estuvieron bien moviditas estas quejas. ¿Verdad? Desde la ciudad de Los Mangos. Para que vean, desde Alajuela. Y bueno, ustedes van a estrenar el programa el lunes, bueno, de los giros de la fama, el lunes a partir de las 10 de la mañana, pero saben que no solo ustedes van a estrenar. Ah, ¿cómo así? Contanos, contanos. ¿Verdad? ¡Rájeles, profe! ¡Rájeles! Sí, bueno, les voy a contar a ustedes, amigos y a ustedes en la casa también, que estamos por estrenar una nueva sección, que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque está hecha con mucho cuidado, le hemos dedicado muchísimo tiempo, se ha planeado muy bien, está en muy buenas manos, y vamos a poder disfrutarla muy, pero muy pronto. Menos tiempo del que ustedes piensen. Y un adelantito no se puede. Sí, podríamos decirle que vamos a conocer a través de esta sección lugares importantes de nuestro país. ¡Ay, qué bonito! Secretos. ¿Praya, montaña o de los dos? Un poquito de todo. Bien, 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 ahí está. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. Soy el aventurero. Espéralo, muy pronto. ¡Ay, carajo! ¡Qué bonito! Y con el sombrerillo y todo el film, ¿viste? Les decía que está en muy buenas manos, Jener Salazar, nuestro compañero periodista encargado de la sección y que va a hacer un... Bueno, yo no voy a adelantar detalles porque puede ser peligroso. Pero mejor dejémosles para que vengan en su momento, sí. Por lo menos ya dimos un adelanto, ¿verdad? Bueno, y vean, vamos ahora sí con el mitotico de esta noche. ¿Han escuchado ustedes algo bueno para la anemia? Porque el galán dice, yo no sé si funcionará o no funcionará, pero el galán dice que el jugo de berros es la solución perfecta para la anemia. Mi abuelita decía lo mismo y mi mamá también. ¿En serio? Yo no sé si será cierto o no, pero... Pero ella es creyente. Siempre hay algo, sí, siempre hay algo que las abuelitas dicen y tiene algo de razón en eso. ¿Ustedes qué creen? Bueno, en mi caso, honestamente, a mi abuelita también le habían dicho que era muy bueno. Ella no creía demasiado, lo probó y fue efectivo, entonces de ahí podría ser. Bueno, yo creo ciegamente en el galán, así que si lo dice el galán le pongo la firma. ¿Es en serio, profe? Sí, señorita. ¿Usted no lo conoce? Sí, pues sí. Yo digo que si lo dice el galán hay que investigar. Así que mejor fuimos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa al respecto de este mito y eso fue lo que nos dijeron. 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 Nada, nada, nada. Nada, usted se ya viene en eso, mamá, que se queda dormidita. ¿Qué es lo que le pasa? No, mi amor, yo no tengo nada. Mamá, algo tiene usted, porque usted se ya viene con eso, que se queda dormido. No, mire, siento como un cansancio, así como agotada, como de débil. Mamá, debe ser que usted tiene anemia, mamá, debe ser eso. ¿Será? Vea, yo tengo un remedio muy bueno para eso, mamá. Verros, uno come verros y los escurras y se toman. Viera qué bueno que es eso, mamá. Ahí arriba hay verros. Voy a traer, mamá. Voy a traer, ya vengo. Ya me le pasa algo. No, ya vengo, mire, ya vengo, ya vengo. Yo me lo acompaño, papá, bueno, bueno. Yo me lo acompaño. Como se preocupa, papá. Mamá, mamá, tómese esto, mamá, va a ver qué bueno, es el puro jugo del berro, quiera qué bueno que es eso, mamá. Sí sabe feo, mamá, toda medicina sabe fea, pues, toma. Y ahí lo único que yo sé que es la cucumeca, se pone a cocinar ese estomago del líquido. Bueno, la lenteja. Eso lo alimenta mucho a la persona. La lenteja no sirve para eso, la lenteja lo que sirve para comer en el estomaguito rico. El culantro coyote con guineo y caldo fijón negro. Para la anemia, yo he oído eso, pero no estoy segura, ¿verdad? Eso que hay en Guanacaste. El carao, ¿verdad? El carao es muy bueno con leche. Tomar jugo de berro. Es muy bueno que se licúa y se toma perfectamente, usted se sienta lo más bien y cero anemia. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la anemia es tomar jugo de berros. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Jugo de berros. Receta recomendada por el galán. ¿Usted qué dice? ¿Funciona o no? Más adelante nos daremos cuenta. ¿Qué nos dicen los expertos en el campo? Bueno, pero por ahora están listos nuestros compañeros de la noticia. Nos van a hacer un adelanto, solamente un adelanto, de lo que tendremos a las 10 de la noche. Vamos a ver. Bloqueos en Barranca fueron levantados esta noche y permitieron que decenas de personas atrapadas por horas en la carretera continuaran su recorrido. Y en Limón hay preocupación porque se está acabando el combustible en gasolineras. El presidente Alvarado ordenó investigar a policías que ingresaron al campus de la Universidad de Costa Rica a perseguir manifestantes. El ministro de Seguridad no participará en esta investigación, pero respalda a sus hombres. Antorcha de la Independencia comenzó hoy su recorrido desde Peñas Blancas. Mañana llegará a la capital y luego a Cartago. Continuará hasta Paso Canoas. Huelga no opacará fiestas cívicas. Y el huracán Florence ya tocó tierra y golpeó con fuerza la costa de las Carolinas en Estados Unidos. Diez millones de personas en alerta. Bueno, toda la información completa a partir de las 10 de la noche en NS11, pero bueno, yo sigo muy bien acompañada y yo creo que ya me están quitando aquí el campo. Ojalá que no se olviden de mí. ¿Con qué seguimos entonces? Y es que seguimos con más quejas. Pero estas quejas no son las mismas de siempre. No, no son detrás del cartel amarillo. Sino que son quejas que han enviado a través del WhatsApp. Quejo de que mi hermano pelea muchísimo y es un machista. Buenas noches, me llamo Karina Zamora. Vivo en Desamparado de la Juela. Yo me quejo de los choferes imprudentes que se les olvida que al lado de ellos lo que andan son personas y no animales. Por favor, cuiden la vida humana de cada una de las personas que andan al lado de ustedes. Gracias. Hola Informe 11. Yo soy Tatiana. Yo soy Lacey. Nuestra queja es... Que hay huelga. Y algunas niñas no van. Y nos das clases a nosotros. Gracias. Me quejo de que mi mamá Francisco no se acuesta y tengo sueño porque vaya de trono a mañana. Gracias. Buenas noches, yo me quiero quejar porque en nuestra comunidad se cerró la cancha de fútbol con maya para que los motos no siguieran entrando a desbaratar el césped. Pero ahí se siguen metiendo con los portones que quedan abiertos porque supuestamente la ley dice que no se pueden cerrar los portones con candados porque las canchas son públicas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Muchas gracias. Buenas noches, Informe 11. Yo me quiero quejar de que estamos ensayando tanto y no va a haber desfile. Gracias. Un saludo para todos. Buenos días. Hoy es día de quejas. Yo me quejo de tanto empleado público en la calle haciendo huelga, peleando lo que nos tiene que estar peleando. Y nosotros aquí nos van a ir trabajando duro, duro, duro. Duro, duro, duro. Buenos días. Hola, mi nombre es Grace. Me quejo de que en este país los presidentes hacen lo que quieren con nosotros los ticos. Nosotros queremos un país libre. No queremos que sea como esos otros países de Nicaragua y Venezuela que viven en una pura guerra. Queremos la paz, como dice Costa Rica, que es pura paz. Buenas noches. Yo me llamo Fernanda Chávez y me quejo que hoy fui a la escuela a la fiesta del día del niño y me quemé todo. Oigan, qué buenas que estuvieron estas quejas. Es que la gente no se está aguantando nada. Lo que no estuvo muy bueno fue la quemada que se dio el niño. Qué pecado. Ay, sí. Ojalá que se alivie pronto y que pida consejos allí para ver cómo se le alivia porque eso duele. Oigan, ¿qué les parece si hacemos un corte? Claro, pero que no se despeguen porque ya vamos a venir con más información. Yo quiero saber de verdad qué es lo que está, que si los berros funcionan o no funcionan. Así que porfa, no se despeguen. Tenemos a Rafa con la duda. No, no, y aquí ya dicen que sí funciona, Rafa, que no, que sí, que sí, que sí, que sí. Yo quiero saberla. Que mi abuelita, que mi abuelita decía que sí. ¿Profe, usted cree que funciona? Bueno, le voy a hacer una cosa. O sea, no pasa nada si no funcionan. Los pone usted en el arroz y los frijoles y vamos a ver. Y sabe rico también. Sí, es cierto, son saludables. Lo bueno sería que tengan ese valor agregado, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a saber más adelante. Bueno, entonces hacemos una pausa y ya casi estamos de vuelta. Hacemos una pausa y al regresar, el desenlace de los endos picos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la anemia es tomar jugo de berros. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Volvemos. Gracias por continuar acompañándonos en esta noche. Estamos muy bien acompañados. Aquí el profe y yo, además, deberíamos sentarnos así como en posición de la mano. Estamos de pata cruzada. ¿Verdad? Casi conversando, conversando. Pata cruzada. Y bueno, estábamos hablando justamente de si el mito tico de hoy podría funcionar o no. Y es que dice el galán que para la anemia el jugo de berros es la solución perfecta. Aquí estos están cuchicheando que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Queremos saber, queremos saber. Es que, digamos, el profe dice que definitivamente él le crea el galán profundamente, pero Lucy dice que no. Entonces, uno se queda ahí, ¿verdad? Como, ¿quién tendrá? ¿Quién dice la verdad? Y me hace gracia porque siempre yo y Rafa tenemos opiniones diferentes. Sí. Rafa dice que no sirve y yo digo que sí sirve. Ah, sí, no, ya cura, ya lo tiene que decir, firmado. Yo juro que sí sirve. Yo juro que sí sirve. Charline dice que ella lo ha consumido y todo. Es normal. Bueno, yo creo que un par de veces sí me dieron ahí. Ay, ¿saben qué? Mejor vamos a dejar de batear. Mejor vamos a dejar de batear, ¿verdad, profe? Mejor ya. Sí, vamos a ver este descubrimiento científico que hizo el doctor Galán. Buenas, doctor, ¿cómo está? Buenas. Muchas gracias, doctor. Vea, hoy venimos otra vez a molestarlo, como todos los jueves. Sí es verdad que cuando una persona padece de anemia, tomar jugo de berros le podría funcionar. El jugo de berros es un remedio ancestral para la anemia. De hecho, tiene una cantidad notoria de hierro. Imagínense ustedes que en 100 gramos podemos encontrar perfectamente 3 milígramos de hierro, igual que en 100 gramos de carne. Podría ser como una carne vegetal en la cantidad de hierro. Yo creo que lo que sí hay que hacer, un señalamiento importante, es que hay que descubrir la causa de la anemia. Les voy a dar un ejemplo. Si es una mujer que tiene sangrados menstruales abundantes y tiene un tumor que se llama mioma, o tiene un pólipo endometrial, pues darle hierro es como echarle agua a un canasto, porque va a seguir perdiendo el hierro. Entonces es muy importante establecer el tipo de anemia que tiene la persona. Ahora, vieras que yo tengo algo que le gana al berro, ¿qué le parece? ¿Cómo, doctor? ¿Qué es? Increíble. Estamos hablando de un producto medicinal, porque el alimento es nuestra medicina. Uno en la comida puede encontrar medicamentos. Fíjese usted que aquí tenemos las cápsulas de hierro naturales. ¿Qué le parece? Menta la manita y dígame usted cómo ve la cosa. ¿Viste? Me parece bien. Miren, adivinanza. Aquí tenemos 7.1 milígramos de hierro por cada 100 gramos. O sea, estamos hablando de que tiene el doble que los berros y el doble que la carne. A las señoras que tienen bebés, de las primeras comiditas que hay que darle a un bebé son las lentejas majaditas, porque la leche materna tiene muy poco hierro, prácticamente no tiene hierro. Entonces, a comer lentejas todo el mundo. Y antes de que nos cuente cada cuánto tenemos que comer lentejas en nuestra dieta semanal, quiero que me diga cada cuánto nosotros debemos de tomar el jugo de berro. La anemia se debe tratar por tres meses. No importa si es con fármacos o si es con medicamento natural. Porque usted no tiene no solamente que rellenar la sangre, sino las reservas de hierro. Y ahora sí, las lentejas, ¿cada cuánto sería recomendado incluirlos en nuestra dieta semanal? Bueno, yo diría que a un bebé, a un bebecito ya de seis meses, debería dársele lentejitas todos los días, majaditas. Y si estamos hablando de un adulto mayor, se le debería dar lentejitas unas tres veces por semana. Recordemos que con la edad, el adulto mayor pierde capacidad para absorber nutrientes. Pero la lenteja es realmente maravilloso, es efectivo, es de fácil digestión. Yo creo que no debería faltar, por unas dos, tres veces por semana. Usted come lentejas, dígame la verdad. La verdad, casi no. ¿Ves? Entonces, a comer lentejas para tener más colorcitos, no hacer más rosados. Entonces, doctor, este mito es falso o es verdadero. Es verdadero, está bien, sí se puede. Mamá, mamá, tómese esto, mamá. Va a ver qué bueno, es el puro jugo del verbo. Y era qué bueno que es eso, mamá. ¿No sabe feo? Sí sabe feo, mamá. Toda medicina sabe feo. Mamá, mamá. Primero yo. Galán. Ah. ¡Felicidades! Este mito sí funciona. Pero también el doctor recomendó comer lentejas. Vea, mamá, eso es muy bueno. Pero si no va a haber que llevarle un doctor a usted, mejor que la revise bien, a ver qué, porque ya estoy preocupado con eso, mamá. Mamá, mamá. Voy a seguir con Miguel un ratico, mamá, practicando. Yo qué linda la música, la moneda. Sí, mi amor, veo que a mí me encanta la música. Bueno, Dios lo acompaña. Sí, voy a practicar. Dios me lo bendiga. Vamos a practicar con Miguel. Sigamos, Miguel. Bueno. Vea, Miguel, escuche esta orza, pero escúchela porque a usted lo que le falta es su oído. Escúchela bien. Sí, caro. Oiga. Mamá. Bueno, increíble, pero cierto, estaba Charlin en lo correcto. Yo tenía todo. Me ganó, bueno. Abuelita tenía todo. Charlin tenía la razón, pero son mejores las lentejas, entonces yo estoy salvadísimo porque a mí sí me gustan montones las lentejas. ¿A ustedes? Está buscando por dónde escaparse. Sí, sí, sí. Qué bárbaro, bárbaro. O la tangente, está saliéndose por la tangente. No, pero sí son ricas, en serio, ¿ustedes no comen lentejas? Yo tengo que confesar que yo casi nunca como lentejas, pero de ahora en adelante voy a comer. A comer lentejas hasta hace como un año, lo digo así, pero sí, son deliciosas. Son ricas. Sí. Vos, profe, ¿te gustan las lentejas? Vieras que no, no las he probado, la verdad. No. No. No me apetece mucho. Con carnitas, sí. A mí no me apetecían por el color, pero las probé hace como un año y dije, Dios mío, que me estaba perdiendo. Pero hay que comerlas, son buenas a todos los niños que están viendo el programa, que lo coman. Vean, compañeros, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado y dejarnos compartir esta noche tan bonita con todas las personas que les encanta ver informeos. Y esperemos haber sido de su agrado para todos ustedes allá en casita, donde sea que nos estuvieran viendo. Bueno, importante, nada más, no se les olvide, porfa, porfa, el lunes, 10 de la mañana por Canal 6. Bueno, los giros de la fama para que no se lo pierdan y nosotros mañana estaremos Dios mediante aquí al pie del cañón con muchísimas historias, así que le mostramos un adelante. Este viernes no se pierda la aventura del galán, porque celebra nuestra independencia. Informe 11, viernes 9 de la noche. Nos habría encantado continuar con el programa, teníamos otras historias guardaditas, pero llegó don Alexis Rojas y esto se acabó. Sí, no, ya, es don Alexis.